Una grabación captada por cámaras de videovigilancia del C5 del Estado de México registró a un conductor que atropelló a una mujer y avanzó con ella en el cofre por varias calles. En el video se observa a un automóvil Chevrolet Onix color negro circulando con una persona en el cofre mientras avanza varios metros. Según informes, el incidente ocurrió en Valle Perdido, en la colonia Valle de Aragón de la tercera sección del municipio de Ecatepec, y al ser captada la situación por el Centro de Comando y Control de Cómputo, se dio aviso a los elementos en campo para atender el asunto, quienes lograron localizar al sujeto que conducía el automóvil y lo detuvieron. El hombre fue identificado como José Luis N., de 21 años, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de lesiones. Por su parte, la víctima de 29 años fue atendida psicológicamente y se informó que no presentó lesiones de gravedad.